¡Kohaku! Hola amigos, hoy os quiero mostrar esto. Está saliendo mucho merchandising de este nuevo anime Dr.Spawn. No sé nada aún de este anime, no he tenido tiempo de buscar información, pero el hecho de que salga ya tanto merchandising, eso promete. He tenido que buscar el nombre, Kohaku, no sé quién es, pero lo averiguaré. Pero mientras tanto os voy a enseñar esto, que acaba de salir hace muy poquito, estamos en Omion, hace unas semanas que acaba de salir. Os lo enseño siempre en la caja. Uno, dos. Por detrás, vemos que el fondo es como una especie de bosque difuminado. Está bastante currado. Arriba sale lo que viene del logo del anime. Y por debajo, lo mismo de siempre. Información, sello de van presto. Y vamos a abrirla. Vale, voy a hacer lo más rápido y cómodo posible para que todas la disfrutemos. Súper rápido. Vale, por aquí lo mismo, siempre dos trampas azules con sus respectivos jugos. Vale, caja con protección fuerte, 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 fuertota. Y ya está, pues bastante pequeña. Vale, aquí la tenemos. Vemos que la espada por lo menos viene bien protegida, justo aquí, con plataforma. Vale. Vamos a pegarle cortecitos por aquí. Vale, aquí, aquí, aquí. Perfecto. Vale. Plataforma. Esto ya será un centímetro y pico. Y vamos a sacar esto. Esto me gusta, me gusta que hagan estas cosas. El cartón sale doblado, así que no creo que sirva de mucho, pero por lo menos lo han intentado. Voy a sacar la espada. Espero que... ¡Ah! Está recta. La dejo por aquí. Y vamos a sacar las otras dos cositas. Vale. Pequeño corte. Cuidado porque está cerca de la cabeza. Venga, ya que estoy aquí, voy a hacerle otro cortecito por aquí. Kohaku. ¿Quién será este personaje? Kohaku. Si vosotros que estáis viendo esto, habéis visto ya el anime, decidme, ¿me recomendáis? ¿Sí? ¿No? ¿A lo mejor? Vale. Ah, interesante. Vale, aquí están las piernas. Y evidentemente, aquí no se han cortado un pelo. Directamente nos han cortado un pelo. Sí, no me parece mal. Claro que no. Bueno, en guardarlo. Vale, vamos a ver cómo se pone esto. Vale, fácil. Bueno, realmente la postura es bastante incómoda, ¿eh? A ver cómo tiene la espada. Vale, la espada la tendrá con el filo hacia afuera, evidentemente. Vale. Y el ensamblaje es bastante fácil. Solo tiene un punto de ensamblaje. No sé si me convence mucho. Pero, bueno, vamos a ver la figura. Realmente los detalles están muy, muy bien. Los ojazos están súper bien a capos. Vale, esto no lo he apretado mucho. Ah, ahora sí. Vemos que lleva, bueno, un vestido bastante corto. Es que se han pasado, se han pasado un poquito. Bueno, da igual. Bueno, pero bien recogido. Bien, buenos, buenos detalles, ¿eh? Acordaros siempre que con el 360 os lo voy a intentar enseñar con el mejor detalle posible, incluido esto. Y ahora voy a proceder a medirla. Hay que tener en cuenta que uno, tiene plataforma y dos, el cuerpo está inclinado hacia el ándel. Desde una postura realmente bastante dinámica. Está bastante bien, es curiosa. Lamentablemente, a día a día de hoy no conozco a este personaje, pero tiene, tengo buenas expectativas. 18 centímetros. 18. Si contamos el pelo, llega hasta los 20. 18 centímetros. Os quiero enseñar los ojos con más detalle porque creo que los veréis. Están muy bien acabados. Hasta aquí, amigos, os dejo en un 360, figuras muy top. Hasta aquí, amigos, os dejo en un 360, figuras muy top. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!